Hola niños y niñas, soy el profesor Jorge. Espero que hayan tenido una buena semana del 18. Espero que hayan comido mucha empanada, mucho asado, mucho de todo. Así que ahora es el momento de empezar y volver a entrenar. En primer lugar quería felicitarlos por la encuesta que mandaron, hubo muchas preguntas que yo hice para saber su estado físico y para ver también cómo se sienten ustedes en esta época tan rara que tenemos. La mayoría de las personas comentó, trato de comer sano, pero a veces no me funciona. Estamos en un momento difícil, así que es importante que se asesoren con la tía Katy, que es la tía de nutrición. Y cualquier cosa, le hace las preguntas para ver cómo debemos comer en esta cuarentena. ¿Cómo está tu nivel de actividad física en la cuarentena? El 61% de las personas contestó que solo en algunos periodos de tiempo realiza actividad física. Bueno, ustedes saben que es importante ojalá hacer por lo menos tres veces a semana docución física para estar un poquito más óptimo y un poquito mejor, para poder llevar mejor esta cuarentena. Esta pregunta me gusta mucho y es ¿qué has aprendido en esta cuarentena? ¿Has aprendido algo nuevo? He aprendido a cocinar, dicen aquí algunos. He aprendido cosas relacionadas con tecnología. He aprendido a ayudar en la casa, a jugar con elástico y muchas cosas más. En mi caso yo aprendí a cocinar. No cocinaba mucho, así que ahora estoy aprendiendo y cada vez estoy mejor. Y la última pregunta era ¿Extrañas las clases presenciales de educación física? O sea, ¿Extrañas estar con el grupo, en el colegio, con el profesor o con el tío de Ancando en este caso? ¿Lo extrañas? Y la mayoría de las respuestas fueron que sí, que echaban mucho de menos, que le gustaba la idea del trabajo en equipo, que le gustaba reírse con los compañeros y porque la pasaban muy bien y a echar mucho de menos eso. Yo también he hecho mucho de menos eso, así que espero que todo pase rápido para que volvamos a la normalidad. Bueno, como ven, las respuestas estaban bien detenidas. Fue un muy buen trabajo. Vamos a hacer tres ejercicios que ustedes tienen que anotar en una ficha que va a estar en la plataforma al irme. Ya, ustedes tienen que copiar y después tienen que llenar. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir salto que junto. ¿Cuánto hay la distancia que salto de una referencia hacia un punto X? ¿Ya? Y la vamos a medir con la hicha. ¿Cuánto es lo que yo salto? Vamos a medir eso. Abdominales. Vamos a ver cuántas abdominales hago en un minuto. Y flexiones de codo. ¿Cuánto me demoro en hacer 30 flexiones de codo? Da lo mismo cuánto me demoro en el sentido de que puedo ir descansando. A lo mejor no es importante hacerlas todas de una, sino que voy tomando el tiempo. Solamente la idea que ustedes anoten cuánto es lo que hicieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!